Te esperaré siempre amor, me repetías, una lágrima en la voz, un ruego en el corazón, toda la vida. Te esperaré siempre amor, en nuestra isla, donde canta más el mar, y el albatros al volar, es libertad. Te esperaré siempre amor, en nuestra isla. Amor, el camino que va, lleno de inmensidad, se parece a mi al. Amor, tanta sed de distancias, amor, como un marco sin ancla, mi voz, que acaricia tu piel, y el rumor de infinito, en el lago escondido, te vuelvo a querer. Te vuelvo a querer, te vuelvo a querer. El camino que va, es un camino que vuelve, por él yo vendré a buscarte cuando florezca la nieve, y la montaña se vista, con el manto de septiembre, Ushuaia. Ushuaia, fulgor del lago escondido, eternidad de la piedra, isla de tierra del fuego, navegando en las estrellas. Ushuaia, de Magallanes al sur, al país de las ballenas, y en el humo de la tarde, mi corazón que regresa, hacia tus bosques de lenca. Amor, Ushuaia nos vio, bajo un cielo de estrellas, fuego en el corazón. Amor, Ushuaia nos vio, bajo un cielo de estrellas.